Eduardo Yañez Luévano, nacido el 25 de septiembre de 1960 en Toluca, Estado de México, es un reconocido actor mexicano con una destacada trayectoria en cine, televisión y teatro. Comenzó su carrera en la actuación en la década de 1980, participando en una serie de telenovelas exitosas como El amor nunca muere, Corazón salvaje, Senda de gloria, Dulce desafío y En carne propia, entre otras. Su talento y carisma lo catapultaron hacia el reconocimiento del público y la crítica, consolidándose como uno de los galanes más emblemáticos de la pantalla chica. A lo largo de los años, Yañez incursionó en el cine, participando en películas tanto en México como en Hollywood. Algunas de sus películas más destacadas incluyen Streeties, The Punisher, Man on Fire y Ladrones, esta última compartiendo créditos con Fernando Columbo. Con una carrera sólida y una presencia constante en la escena del entretenimiento, Eduardo Yañez continúa cautivando al público con su talento y carisma, dejando una huella imborrable en la industria del cine y la televisión tanto en México como en el extranjero.